Buenos días, mi nombre es María Merino y junto con mis compañeros Pilar, Misel y Alejo hemos llegado a cabo una investigación en ansiedad y yujitsu, en concreto en una deportista, un estudio de caso único, el cual lleva por nombre uso de protocolos de conducta para el control de la ansiedad en yujitsu y conseguir un trabajo en la zona de funcionamiento óptimo. Como ya hemos dicho anteriormente, se trata de un estudio de caso único de una intervención con una deportista. Vamos a seguir un índice tradicional, que explicaremos una breve introducción, unos objetivos, material y métodos, los resultados y las conclusiones a las que hemos llegado. En cuanto a la introducción, el deporte en el que nos vamos a enmescuir, a trabajar y a observar, así como ayudar a la deportista, es el yujitsu. ¿Qué es el yujitsu? Pues es un deporte, un arte marcial, que tiene su origen en Japón, posiblemente en el periodo de Muromachi, entre 1333 y 1530. Tiene su origen en los samuráis como arte de defensa, y tiene técnicas de proyecciones, golpeo, luxaciones, estrangulaciones, trabajo de suelo y armas. Concretamente, en nuestro país, tuvo sus comienzos con el maestro Raku, quien lo introdujo en España. Es un deporte que tiene la clasificación de deporte olímpico, sin embargo, no tiene participación en los Juegos Olímpicos. Dentro de la ansiedad, nos vamos a meter, a involucrar y a trabajar la ansiedad como una emoción. En concreto, una emoción negativa, que lo que puede hacer es provocar un descenso en nuestro rendimiento. Lo que los psicólogos deportivos han llamado ansiedad precompetitiva, que es aquella ansiedad que se produce 24 horas antes al evento deportivo en el cual nos tenemos que medir, ya sea una competición, ya sea una concentración en la cual nos vamos a jugar algo, o aquel evento importante que el deportista asuma como tal. Dentro de la ansiedad, la entendemos como un triple sistema de respuesta. Y es que, a nivel fisiológico, tenemos aquellos síntomas que tienen que ver con una presión torácica, una sequedad de boca, un hormigueo, un temblor, esa tensión muscular. El segundo sistema de respuesta sería el cognitivo, que son aquellos todos los pensamientos que lo que hacen son sentimientos de incapacidad, de ver que no voy a ser capaz de, que no entran a lo suficiente, que soy menos que... Todo ese tipo de pensamientos que lo que hacen es restarnos oportunidades. Y por último, estaría el sistema de respuesta motor, que son todos aquellos movimientos repetitivos, sin ningún sentido, como podrían ser morderse las uñas, estar temblando o estar moviéndose de una manera repetitiva. Bien, pues nuestros objetivos, ¿cuáles serían? Pues dotar de herramientas a una deportista en concreto para que supere y controle su ansiedad precompetitiva en sus competiciones de Jiu Jitsu, para así poder, lógicamente, mejorar su rendimiento deportivo. O por lo menos, sentirse más cómoda a la hora de competir. Metodología. Bueno, como dijimos en la introducción, es un estudio de caso único, en el que se trabajó a lo largo de una temporada de competición, que ha constado de 100 competiciones. Trabajamos con una mujer de 22 años, sana, con la clasificación de deportista de alto nivel. Esta clasificación de deportista de alto nivel la da el Consejo Superior de Deportes y está publicada en el BOE, que para ser deportista de alto nivel ha tenido que clasificar entre los cinco mejores del mundo en un campeonato de Europa o del mundo. En concreto, ella es medallista, tanto en campeonatos de Europa como en campeonatos del mundo. ¿Qué instrumentos utilizamos? Pues para medir, utilizamos tres cuestionarios, que fueron el STAI, el ISRA y el SCAT. Hicimos uso de narraciones que le pedimos a la deportista, así como en la entrevista. Y por último, una plantilla de observación que íbamos analizando e íbamos testeando cada una de las cosas que nos decían. El procedimiento, bueno, pues ya hemos sacado una entrevista, malos tres cuestionarios, malas narraciones. Que todo lo trabajamos con la deportista. Lo que ella nos decía lo plasmábamos en un papel para así asegurarnos que lo que nosotros interpretábamos, todo aquello que ella nos decía. Trabajamos los sitios de la ansiedad, de la deportista, y con todo y con eso establecimos qué protocolos de conducta queríamos trabajar. Y llevamos, lo que hicimos fue durante esta temporada, llevar a cabo cuatro protocolos. Además, el STAI, en su versión del estado, el STAI tiene el rasgo y el estado, el STAI y el estado, cómo está ella en el momento determinado, lo aplicamos siempre antes de cada competición, para ver si ha cambiado. Y por último, hicimos una entrevista final y un análisis de los datos que hablamos con la deportista. Los resultados, pues al principio de estar con la deportista, por medio del STAI tuvimos una ansiedad de rasgo de 23, que es moderada, una ansiedad moderada, en cuanto, o sea, 23, puntuación directa, 50, que es el gentil, que por eso es moderada. En el ISRA, que es el inventario de situaciones en respuesta a la ansiedad, mide el triple sistema de respuesta al cognitivo fisiológico motor y nos da una ansiedad total. En cuanto a la ansiedad cognitiva, el gentil fue de 40, la ansiedad fisiológica de 60, la ansiedad motora de 40 y una ansiedad total de 41. En cuanto al SCAD, que mide la ansiedad rasgo competitiva, tuvimos una ansiedad rara de rasgo de 15, en lo que podemos decir una ansiedad media. En cuanto a las narraciones y planillas llevadas a cabo, en el fisiológico podemos destacar que hay momentos puntuales que esta respuesta de ansiedad sube bastante. A nivel cognitivo, hay momentos en los que la ansiedad también sube. Sin embargo, a nivel motor, la deportista no informa de ninguna de ellas. En cuanto a los hitos de la ansiedad, le preguntamos acerca de estos 10 hitos y la deportista tenía que puntuar de 0 a 10 qué nivel de activación o ansiedad ella pensaba que le generaba. Por ejemplo, la posibilidad de no dar el peso. Pues decía de 0 a 10, un 6. O sea que sí que es verdad que le generaba ansiedad. Pensar que no hace falta calentar tanto. Siempre están las dudas de si he calentado suficiente, no he calentado... Todas esas dudas que le generan le provocan bastante ansiedad. ¿El con quién calentar? Pues un 9. Sin embargo, tenemos que la que más ansiedad le producía, 10, era entre combates. Ella decía que siempre tenía ganas de ir al baño y su cabeza le daba vueltas. Siempre entre combate y combate, su cabeza empezaba a dar vueltas, lo había hecho bien, no lo había hecho bien. He hecho esto, lo tengo que repetir, he fallado, no estoy preparada y siempre es la sensación continua de querer ir al baño. Con todos estos hitos, analizamos cuáles eran los protocolos de conductas más interesantes de trabajar con la deportista para ver cuáles le podían aportar más ayuda para trabajar en su zona de funcionamiento óptima. Estos son los resultados que aplicamos en el STAI antes de los campeonatos, el decatipo de cada uno de ellos. Como podemos ver, a medida que avanzaban los campeonatos, este era el último campeonato medido, el decatipo, es decir, la ansiedad de estado, bajaba. Por lo cual podemos decir que no sabemos si es por el trabajo llevado a cabo con la deportista o no, pero por lo menos ella sí que decía e informaba que se sentía mejor de competición a competición. El protocolo del desayuno, pues analizamos qué desayunar o bien en casa o en el hotel que estuviera, dependiendo si la competición se hacía en su localidad, en concreto en Madrid, o si era fuera de Madrid. Pues era muy importante saber qué tenía que desayunar, porque ella hablaba que se la cerraba el estómago, que no podía, que no le entraba nada, si no daba el peso. Entonces se pautó con ella que tenía que desayunar cuáles eran los mínimos y en función de si el pesaje había sido el día anterior o el mismo. Y en función de eso, qué tenía que hacer. Así como después del pesaje, qué es lo que tenía que comer. Todo esto hablando con el nutricionista, para que de alguna manera estuviéramos todos en sintonía y estuviéramos de acuerdo en qué hacer. El protocolo del vestuario del pesaje, que le generaba bastante ansiedad, bueno, pues pautamos estas tres cosas. Entrar al pesaje siempre con alguna compañía, no ir sola. Luego al cambiarse, ella siempre hablaba de aquellas cosas que le pasaban por la cabeza de, pues que siempre miro a mi alrededor y creo que todas están más fuertes que yo. Era un pensamiento recurrente suyo, que siempre nos hablaba en sus narraciones y en sus entrevistas. Por lo tanto, pautamos qué es lo que tenía que hacer y es lo que tenía que hacer siempre con una compañía. Y también al salir al tatami, cuando sale del vestuario, cuando sale del tatami en ese calentamiento, en función de los horarios y cuándo le tocaba competir, cuándo tenía que competir, con quién tenía que estar y qué tenía que hacer, para que en ningún momento se sintiera sola y, sobre todo, que supiera qué hacer en cada momento, de tal modo que su cabeza tuviera que pensar en lo que pautamos, qué tenía que pensar y no en aquellas cosas que le generaban ansiedad. El protocolo de calentamiento, tuvimos un calentamiento general y uno específico, teniendo en cuenta con quién entrenaba, cómo entrenaba y cuáles son las técnicas que ella hace normalmente. Entonces, este es el protocolo que trabajamos general y este es el protocolo que trabajamos específico, en el cual pautábamos también cuando tenía que beber agua o bebida isotónica en función del trabajo que hiciera. Y el protocolo entre combates. Establecimos tres, si había ganado, o sea, si se ha ganado el combate, por lo tanto, sabe y tiene que observar al siguiente competidor qué es lo que tiene que hacer. Beber, bebida isotónica, gel o plátano, analizar al siguiente rival, bajar pulsaciones, todo muy pautado para que no le diera tiempo a pensar. Si ha perdido y se espera repesca, qué es lo que tenía que hacer, y si había perdido ni repesca, qué es lo que tenía que hacer, sobre todo para poder analizar las siguientes competiciones, y sobre todo también no lesionarse, que muchas veces derivado de la ansiedad y de no estirar bien se lesiona. ¿Cómo conclusiones? Bueno, pues que llegamos a la conclusión de que un solo uso de un cuestionario para medir la ansiedad de una deportista no es suficiente para trabajar con ella. Sí que es verdad que nos aporta muchos datos, sí. Y a nivel general, para trabajar con un grupo funciona. Ahora bien, para trabajar con una persona, con una deportista o con un deportista, no vale solo con un cuestionario. Hay que tener el cuestionario, hay que tener la observación, hay que tener datos de un entrenador, las relaciones de la deportista, y con todo, podernos hacer idea para saber y profundizar en qué tener que trabajar. Como conclusiones también tenemos que el uso de protocolos ha ayudado a mejorar el control de la ansiedad de la competición. Ella, deportivamente hablando, ha sacado mejores resultados, al margen de las medallas o no, los mejores resultados pautados como aquello que nos deriva o nos da el entrenador de aquellas acciones que entrena con ella, si las ha podido llevar a cabo o no, y ha llegado a lo que marcaban para cada competición. Y además, que este uso de protocolos a la deportista le ha servido para darle mucha seguridad en las competiciones. Por lo tanto, con todo podemos decir que el uso de protocolos de conducta ayuda al control de la ansiedad de los deportistas. Sin más, agradecer la atención prestada y quedamos a la disposición de todas aquellas dudas, sugerencias o consultas que quieran realizarnos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.